El futbolista cubano Marcelo Hernández no se cansa de encumbrar su leyenda en el fútbol de Costa Rica. Ya en 2020, su nombre había trascendido a nivel internacional, tras convertirse en el máximo goleador de todo el continente americano en ese año natural, y el tercero en todo el planeta, solo superado por dos monstruos de talla mundial, como Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski. Ahora, el nacido en La Habana acaba de batir una nueva marca, y es que el delantero del cartaginés se ha convertido en el futbolista extranjero con más goles en la historia del fútbol costarricense, superando la brutal cifra de 88 goles que había conseguido Josep Miso, jugador eslovaco devenido en una de las grandes leyendas de la historia reciente del balompié en el país centroamericano. Mucho más meritorio es el logro del atacante brumoso si tenemos en cuenta que Miso necesitó de 12 torneos para establecer su récord, mientras que Marcelo lo ha destrozado en solo 8. Como dato curioso, 20 de los goles de Hernández fueron conseguidos con Alajuelense, club con el que el extremo eslovaco inmortalizó su nombre en el futbol tico. La gran duda recae en el hecho de si Marcelo logrará llevar este récord mucho más lejos, pues desde hace varios meses se habla sobre la posibilidad de una salida de Costa Rica tras finalizar la presente campaña. ¿Qué opinas tú? ¿Te gustaría que se quede en un torneo más o preferirías verle dar el salto a una liga de mayor jerarquía? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Chao.